Un tango... Buenas noches a todos. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Era un hombre que tenía presa en Pompas Julio, y también traía cuando se escribía en un tarjeto. Él me dejó, señor. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Un tango de Chiarello y Roberto Goyeneche, el guío del Polaco. Bueno, pues yo les voy a preguntar. Bueno, pues yo les voy a preguntar. Yo te digo en esta pelea triunfar, no puedo tomar a mal lo que ha sido un chico orgullo, si ellos tanto me han querido morir si va a fallar. Este trago me faltaba, por eso vengo a cantar. Hoy que tengo bien templada mi garganta y su guitarra, rindo de la canavara que siempre me ha sido bien. Yo soy el cantor rey que a todos siempre ven, allá cuando matadero, con villas que le fui bien. Cuántas veces en la noche los muchachos del grado me vieron cantar en manos al que un viejo bajó. Siempre tuve una canción para mi maquillanera y para el tabarranquera, mi sencille de la posición. Este trago tiene el sello de aquellos barrios por términos, donde quedaron mis sueños y mis ángeles de cantor. Yo que conozco el fervor, yo que conozco el fervor de esta barra compañera, en este tan oficina que cae en mi corazón. Siempre fueron mis amigos los taitas de la barra y mi capida de perca de su guión más lejano. Por eso le canto hermano y compadre esta guitarra, este trago en para la banda, por eso vengo a cantar. Hoy que tengo bien detrás mi garganta y su guitarra, un rico homenaje a la barra que siempre me ha sido fiel. Yo soy el cantor aquel, me actúan sin entreveros, allá cuando matadero, con villas que le fui bien. Cuántas veces en la noche los muchachos me vengan, me vino a cantar hermano, al que el viejo abrigo, siempre tuve una canción. Para mi batizia y era y para el tabarranquera, mi sencille de la posición. ¡Gracias!